Me mira así como en esa cara. Yo le digo, su hermana va a terminar en pareja con Flor Jazmín Peña, ahí la tiene. Le presento a su cuñada. Me encantaría, me encantaría. La conozco a Flor, sí. ¿Sabés que sí? ¿La conoce? Sí. ¿Y qué? ¿Le gusta para su hermana? Me gusta, me gusta mucho. O para mí también. Eran todas torzas. Bueno, bueno, pero... Pero perdón, ¿usted no le puede competir a su hermana también? Yo digo que no, puede, recontra puede competirle, pero no se enganche. ¿Es gusto la misma Nami las dos? No. Sí, con todo respeto por mi hermana, quiero decir que es un tiro al aire, por usar una frase moderna. Es un tiro al aire. O sea, la está desfenestrando a su hermana delante y lo que va a hacer su pareja o su chica. No, ya debes saber. Es una chica que no es que está mirando un solo lugar. ¿Que no tiene todos los patitos en fila? No, tiene todos los patitos en fila. No, digo que es salidora. ¿Es una zaracén de las chicas? Exactamente. ¿Que tirotea por diferentes lados? ¿Es la perezosa que va tiroteando? No, no, porque a ver, la está desfenestrando ante Florencia Javier Peña que dijo, mira que bien, si se juega. Y usted ya la tiró como que tirotea por diferentes chicas de la zona. Quiero decir que anda en cosas. Va a ser difícil salvarla. Sí, va a ser difícil. No, quiero decir, ¿cómo me...? Perdón, además porque vos dijiste, y además para mí podría ser, o sea, que medio como que la estás hundiendo para que te quede el terreno liberado, no. No, fue como un elogio a Jorge Hermosa. No, quiero decir que anda siempre, viste, la llamás a las cuatro de la tarde, está durmiendo. Cuatro de la tarde duerme. Es perezoso. Es una chica joven, pero bueno, yo a su edad no... Salidora. Es salidora, es salidora. Y así, y está en diferentes frentes, eso es lo que estás diciendo vos. Sí, claro. No la quiero hundir, pero siempre en algo anda. Siempre en algo anda. Bueno, esos son datos que está tomando Flor Casmin Peña, que usted también debe tener lo suyo también. Usted en algo debe andar también siempre, no es que se concentre en alguien. Por ahí debe, en cardú, no, iba a decir cardú, en algúmenes. En varias. Te juro que no. En varios frentes. Es muy tranquila. Usted muy tranquila. Bueno, sabe que si sale con Leticia Siciliani y se lo está diciendo... ¿Eh? Su cuñada. Su cuñada, lo que le está diciendo es que va a tener que lidiar con una chica que... Puedo aprender de Leti. ¿Eh? Sí. Puedo aprender de Leti. No, además estuvo mucho tiempo en pareja Leti, por ahí por ahora, para salvarla, digo, está... Ahora está. Claro, estuvo mucho tiempo en... Esa chica que se la nota como mucho tiempo en pareja. ¿Está vos? Claro. Bueno...